No es un cumpleaños cualquiera, 35 años no se cumplen todos los días y es el aniversario que hoy celebra Carlota Casiraghi cuando un día como hoy llegaba al mundo en el principado del glamour por excelencia, Mónaco. Hija de una princesa, Carolina de Mónaco, nieta de un príncipe, Rainiero y de una de las estrellas de cine más recordadas de la pantalla, Grace Kelly, que dejó las brillantes luces de Hollywood por el amor y una vida royal en otro lugar en el que se robaría todos los focos con su belleza y estilo. No siendo menos, Carlota ha heredado innumerables cualidades de estilo que la hacen merecedora de ser una de las mujeres con más influencia de la moda, pero la también hija del desaparecido empresario italiano Stefano Casiraghi, quien falleció cuando ella solo tenía cuatro años, ha sabido compaginar su amor por la moda con otras de sus pasiones, la filosofía y la hípica. Aunque no tiene título nobiliario, según las leyes monegascas, su vida siempre ha sido objeto de la prensa del corazón, desde sus días de infancia en la Provenza francesa, a donde su madre buscó refugio para superar el duelo de perder a su marido, hasta sus primeros amores. Especialmente sus elecciones amorosas han sido objeto de curiosidad para la prensa, quien la ha visto creer y apostar en el amor, con la misma pasión y convicción con la que lo hizo su madre en sus días de juventud. Carlota quedó prendada del cómico francés Gat el Malé, con el que vivió una historia de amor que duró dos años, y con quien tuvo a su primer hijo Rafael. Aunque esa relación llegaría a su fin, la princesa, filósofa como la llaman a algunos, volvía a apostar fuertemente por un gran romance, esta vez con alguien con quien tendría más en común de lo que pensaría, Dimitri Razam, hijo de la actriz francesa Carol Bouquet, una de las amigas del círculo íntimo de su madre Carolina. Así las cosas, Carlota y Dimitri recibieron en octubre de 2018 a su primer hijo en común, Baltazar, quien venía a formar una familia junto a Rafael y la hija que Dimitri tenía de su antiguo matrimonio. Finalmente llegaría la boda y Carlota fue la novia que todos queríamos ver. El primero de junio de 2019, se casó por lo civil con Dimitri, luciendo un vestido mini con cuello caja y manga larga en tono gris perla, creado por Anthony Bacarello, para Yves Saint Laurent. Con este diseño, bajó las escaleras del Palacio de Mónaco, que tantas bodas ha celebrado, convertida ahora en esposa. Los novios celebraron por todo lo alto el enlace, reuniendo en Mónaco, el eje del glamour, a todos sus invitados durante varios días de celebraciones, que terminaron con una gran fiesta donde Carlota lució un segundo vestido, esta vez de Chanel. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?